Bueno, surgió un inconveniente con el tema del padrón, ¿no? Sí, un inconveniente no con el padrón, sino con los votos. El estatuto dice en el artículo 101 que la emisión de los votos para el 4 de agosto y las elecciones lo va a emitir la Junta Electoral Nacional o va a ser quien fomente los votos en ese día. Bueno, se ha alargado el día 15 de julio un acta con una matriz modelo de cómo iban a ser los votos para ese día, el cual se le ha dado conocimiento hoy por parte de la Junta Electoral Provincial y nosotros no vemos beneficio bajo ningún punto de vista porque nos tendríamos que hallar ese instrumento antes a nuestro hermano. Queremos ver qué manera se puede hacer que los votos que están acá o que van a emitir para ese día la votación sean varios o cuál va a ser el instrumento legal para que salgan ese día, no los votos que salieron emitidos bajo otra circunstancia, ¿no? ¿Ellos tienen que ser emitidos únicamente por la Junta Electoral? Sí, los votos sí, lo dice el artículo 101 de nuestro Estatuto de Ate. Lo que a nosotros nos llama poderosísimamente la atención, que es lo que le preguntamos a la Junta Electoral Provincial, puntualmente al señor Julio Luracci y Mario Braco, era por qué esta acta que está hecha el 15 de julio, nosotros nos venimos a enterar de esto el 1 de agosto. Ellos aducen de que los votos que están entregando la lista verde, en diferentes lugares de la provincia, seguramente son votos que han impreso ella, justamente por esta acta y la matriz que envía el Consejo Erectivo Nacional. Nosotros no estábamos enterados de esto. La Junta Provincial dice que ellos también se enteraron el 1 de agosto. Entonces, ¿cómo es que la Junta Provincial no tenía conocimiento? Las otras listas tampoco y la lista verde sí. O sea, está más que claro, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo. No nos olvidemos que Rodolfo Córdoba, que es el presidente de la Junta Electoral Nacional a nivel de Ate, fue el mismo que llevó a cabo las elecciones de la CTA y que se comprobó fraude. ¿Cómo sigue esto? Y bueno, ahora estamos a la espera de un escribano y bueno, de algún otro representante de las listas que están también en juego, digamos, de Río Turbio, que van a llegar seguramente en un rato. Y veremos qué curso le damos, porque vamos a ver qué respuesta nos dan con respecto al problema este, porque no podemos aceptar que cualquier otro voto que sea fuera de la Junta Electoral Nacional quede dando vueltas por ahí o sea válido el día de la elección. Bueno, gracias. Gracias, muy amable.